Y por otro lado, cuando estuve en la Mixteca, que venía yo desde Guerrero, desde la montaña de Guerrero, hablamos de la ampliación de esa carretera por toda la Mixteca hasta Tehuacán, que hicimos ese viaje la última vez que estuve en Tehuacán, veníamos desde la montaña de Guerrero hasta Tehuacán, es una carretera que tiene muchísimos años, que es Nueva Angosta, que recorre una buena parte de la Mixteca poblana, y nuestro objetivo es ampliarla y también subirlo con Isucar de la Tau. Son dos de los tres proyectos principales de lo que llamamos nosotros República Próspera.